Agua, agua, ayúdala, agua, sí, agua, agua, quala, ayúdala, agua, quala, agua, quala, agua, Agua, ven, ven, pregunto a lo que tú necesitas Agua, ven, 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 pregunto a lo que tú necesitas Para la señorita, para la señorita Para la platina y para la cortina Agua, ¿qué necesita? Pregunto que necesita Agua, ¿qué necesita? Pregunto que necesita Agua, ¿qué necesita? Ahora el nuevo va arriba, la mano, la mano, la mano Agua, ¿qué necesita? Sí, sí Agua, ¿qué necesita? Agua, ¿qué necesita? A ver, como son que yo ten Agua, ¿qué necesita? Aca, ¿qué necesita? Agua, ¿qué necesita? Agua, ¿qué necesita? A remar, a remar, a remar Agua, ¿qué necesita? ¡Amar, a remar!